El colegio privado John Kennedy anuncia los últimos días de inscripción para el siglo 2014 en todos los niveles educativos, inicial, primario y secundario, además de bachillerato para adolescentes, jóvenes y adultos. Se destaca como principal objetivo el de brindar a sus alumnos una educación integral en la que se estimula la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Un ambiente de espacios abiertos y tranquilidad que brinda el campus Molina Punta acompaña el crecimiento de sus alumnos, avalado por una institución educativa que por más de 20 años fundamenta su accionar en el interés común, el respeto mutuo y la credibilidad. Puede visitar su página web, encontrarlos en Facebook y también conocer el colegio emplazado en el barrio Los Profesionales de Molina Punta.